Hola Patrimoniantes, hoy nos dirigimos al cementerio de Gatico. Este queda a 50 kilómetros al sur de Tocopilla, a unos 3 kilómetros de la ciudad de Gatico. En donde solo hoy quedan ruinas. De su historia de apogeo, catástrofes y declive. Acompáñenme en esta aventura, Patrimoniantes. Recuerden dar like y suscribirse y activen la campanita. Ya gente, hemos llegado al cementerio de Gatico. Deben ser unos 2 kilómetros aproximadamente después de la casa. Es increíble la antigüedad y lo que hace el desierto con respecto a estos cementerios. Déjenme decirles, Patrimoniantes, que me da algo extraño entrar acá. Me da un poco de calor frío entrar al cementerio. Pensé que alguien me seguía. Aquí entramos al cementerio. Esto es muy antiguo. Está en medio del desierto. Está protegido, miren. Todavía sé que se encuentran tumbas. Me imagino que son de niños. Muchas tumbas de pequeños. De pequeños. Permiso. Peluches que dejan, gente. Qué raro eso. Esta es una de las pocas... Esta es una de las pocas... De las pocas... ¿Cómo se llama? Tumbas que son de cemento. Tiene algo hacia abajo, miren. Hay un peluche ahí. Qué increíble esto. No sé lo que se hace con una o otra. No sé. Tengo que decir que me dio un poco de miedo. Porque se veían unas botas... En esta parte de acá. Que estaban hacia acá como de pie. O sea, no de pie, sino que los pies hacia mi lado. Entonces, me dio cosas... Observar más. ¿Cómo pasa el tiempo acá? Es como que si se detuviera el tiempo. Pero a pesar de eso, igual afecta el desierto, por ejemplo. Ya en la noche hay mucho tema de humedad. Por lo tanto, hace que se maltraten mucho las tumbas. Ya miren. Acá tenemos algunas tumbas que son de niños pequeños. Hay una tumba que quiero ver. Ay, señor. Cuidado. Dice a nuestros queridos. Deodos Absalón, 13 de octubre de 1924. El 4 de marzo de 1953. Los guardos de su hijo. Para descanse, Absalón. Permiso. Cuidado acá. Y esta tumba de acá, miren. Dice. Que falleció el junio de... No se logra apreciar bien. No se logra apreciar bien la fecha. Cuidado. Vamos a ver. Se siente una vibra, una vibra súper extraña acá adentro. Tengo que reconocerlo. Es que no... Como que siento que alguien me sigue, no sé. Pero es la sensación, ¿no? Pensé que aquí... Este viene que ha sido la entrada al cementerio. De ese tiempo, miren. Voy a irme por acá afuera. Quiero pasar al que está allá, miren. ¿Lo logran apreciar ese? No grabé. Con permiso, ¿no? Solo vengo a... A grabar un poquito. Para mostrar... Como está este cementerio. Hace mucho calor y tengo escalofríos. Mira esto. Tiene que haber quemado acá. Algo pasó. No sé, me pregunto si vendrá gente todavía a ver a sus seres queridos aquí. A este cementerio. Está en medio de la nada. En medio de la nada. Miren, acá hay otra. Miren, la sociedad de socorro mutuos, dice. Falleció el 14 de agosto de 1910. Imagínense. Súper antigua la fecha de esta tumba. Pleno auge de Gatico. Miren, Aurora Humana falleció en 1915. Sí, qué increíble. Sí, qué increíble. Qué increíble toda la historia que nosotros podemos encontrar acá. Me parece súper bonito, llamativo también, poder llegar acá. Obviamente, lo digo con mucho respeto a toda la gente que se encuentra acá. Espero que estén todos descansando en paz. Miren esto. Esta es más nueva. No sale. Mira la memoria de Cicta Roja. Falleció a la edad de 3 años. No, de 4 años, dice. Oh, miren. Salen dos cosas. O sea, son dos. Son dos niñas. Miren, una que falleció a los 4 años. Son hermanas. Y otra falleció a los 3. Miren, le dejan juguetes. Hay monedas ahí. Qué increíble esto. Esto sí que me parece increíble. De acá adentro lo que encontramos, ¿eh? Dice. A la edad de 18 años, dice. Ya, patrimoniantes, nos despedimos de este cementerio. Solo puedo decir que en paz descanse la gente que está acá. Y nos vemos en otro video.